Creemos que estamos en una situación o en un momento donde por ahí lo negativo se remarca más y nos llegan y nos convierten, cuando tendríamos que manejar el partido de otra manera con un hombre de más. Pero bueno, son cosas que tenemos que corregir. Nos duele, nos duele esto porque considero que desde el lado del merecimiento tendríamos que tener mucho más puntos. No lo tenemos, pero estoy convencido de que se está trabajando y se están haciendo las cosas para no tener los puntos que tenemos hoy. En cuanto al nivel futbolístico que estás viendo vos, también personalmente te pregunto, ¿cómo te estás sintiendo y cómo lo ves a tus compañeros dentro del terreno del juego? Bien, bien, muy bien. Es un equipo que se está ensamblando. La dupla le está dando continuidad a los chicos que nos está tocando jugar. Queremos que los chicos que entran desde el banco de suplentes también están para potenciar lo que por ahí no podemos hacer nosotros. Pero creo que la idea y la actitud del equipo y el hecho de ir a buscar y de salir a presionar del local, del visitante, es la misma manera porque nosotros lo creemos así, nosotros creemos que es la manera. Pero bueno, no se nos están dando los resultados. ¿Por qué pensás que justamente nos están dando esos resultados? La victoria más que nada. Casualmente por eso. Por ejemplo, hoy era un partido que lo tenemos que haber ganado por uno o dos o tres goles. No lo hicimos y en una jugada aislada nos terminan haciendo el gol. Algo que por ahí a nosotros nos cuesta tanto entrar cuando el equipo rival se cierra y nos viene costando tanto hacer un gol cuando generas tantas situaciones. Pero bueno, esos momentos son sensaciones y es un momento que tiene que pasar. Así como en un tiempo las cosas iban bastante bien y todo estaba derechito, ahora está ahí medio al tuntún, pero creemos que tenemos que derribar ese momento, este momento que estamos pasando y con una victoria yo creo que eso se va a solucionar. Gracias. 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 Gracias.